Buenas noches 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 Gracias. 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 A todos y todas. Ese error de campo te da ahí. Sí, ¿y eso por qué será? ¿Será que me puedes enseñar la fórmula? Ok. Vamos a ver. Ahí mira, en la K8 tenés un error. Después de la segunda condición dice K8 igual F1. No sé si lo ves. No sé si lo ves. Gracias. Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio. Les voy a compartir ahorita la hoja de trabajo. Hoy vamos a aperturar unas funciones que se llaman izquierda, derecha que las vamos a estar utilizando para cuando trabajemos o queramos recuperar algunos nombres, algunos datos, ¿verdad? Ahorita les valido acá. Y me validan descargando la hoja. Por favor. Muchas gracias. Solo vamos a aperturar un documento, permitan antes de compartirles. Gracias. 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 Bien, vean. Antes de comenzar, estoy un poco preocupado porque hay mucha ausencia. Somos 21 participantes inscritos y hay mucha ausencia de participantes, ¿verdad? Yo esperaría que esta ausencia no se deba al temor o al desinterés de querer aprender un nivel más arriba de lo que es el básico. Si ustedes se recuerdan, cuando trabajamos el nivel básico, nosotros hablábamos de que uno de los grandes desafíos de Excel es que pone en reto o en juego nuestra capacidad de razonamiento. Es decir, ya no trabajamos solo con botones o solo con herramientas, sino más bien ya necesitamos poner en práctica los conocimientos básicos que tenemos es encontrar como chequear o revisar todos los conocimientos que tenemos en Excel para poder encontrar una solución. Entonces, yo les decía, miren, yo comprendo de que quizás en su momento no se va a llegar a la solución, pero estoy notando dos situaciones que están generando como restricción a aprender. Uno es el aislamiento, ¿verdad? Este, conectarse y no colaborar, no colocar la cámara, estamos en una sesión en línea, es requisito obligatorio colocar la cámara, el no participar, el hacer preguntas, el hacer participativa la clase. Este, es una de las situaciones que el aislamiento no lo va a dejar crecer intelectualmente hablando, o sea, tiene que haber un involucramiento, o sea, si vamos a estar conectados a esa hora, es porque en un momento dado yo me desconecto de todo lo que está a mi alrededor para participar una hora a la diaria por 20 días nada más, ¿sí? Este, por ahí a veces me recomiendan o me ponen dentro de las recomendaciones que la sesión sea de más horas, pero imagínense que si me cuesta a mí capturar su atención en una hora o que ustedes puedan como clausurar o suspender alguna otra actividad durante una hora, imagínense tenerlos metidos cuatro horas conectados, sería un buen reto para tenerlo, ¿verdad? Y el otro punto que estoy viendo es que deberíamos de seguir, yo recomiendo, ¿verdad? Que deberíamos de seguir el procedimiento de que permitan de que yo demuestre lo que estamos haciendo o lo que quiero trasladar o transmitir y una vez hecho eso, ustedes procedan a repetir o a reproducir lo que estamos trabajando, porque cuando ustedes se ponen a la par mía a querer hacer lo que yo estoy haciendo, en lo que ustedes hacen un paso, cuando vuelven a ver, yo ya voy quizá por el quinto, el sexto paso, pero es porque este digamos el proceso es así, sí, el proceso hay que seguir una secuencia, hay que seguir una una metodología y como ustedes están aprendiendo, la agilidad y la habilidad quizá varían y muchos me dicen, no, es que muy rápido trabajan, no, lo que pasa es que si usted está aprendiendo primero o tienen peor aún carencias de como de equipo, ¿verdad? Por lo menos yo tengo dos monitores a la par y aún así a veces me cuesta estar monitoreando que ustedes estén atentos o algo por el estilo porque no puedo estar con dos pantallas en un mismo punto de observación, ¿verdad? Entonces recomiendo que primero vean lo que yo haga y luego lo reproducen, yo estoy tratando de que cuando esté resolviendo los ejercicios no va a ser mucho muy cargada la práctica para que puedan estar teniendo una retentiva más 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 productiva por lo cual yo abro y expongo que cualquier duda que ustedes tengan cualquier pregunta ¿verdad? Si usted quiere que repita lo que estamos hablando lo que estamos lo que estamos resolviendo este no tenga duda en hacerlo ¿sí? La idea es que usted lo aprenda y que lo pueda manejar y que posteriormente usted lo vaya desarrollando con su práctica o su metodología pero lo que sí le quiero despertar es que no nos podemos aislar ¿sí? Tratemos de estar atentos tratemos de practicar aunque estemos como oyente este tratemos de practicar porque sólo la práctica va a romper este 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 gran reto llamado lo que es la parte Excel así que yo me aperturo a que haya comunicación entre nosotros y podamos resolver esta parte del aprendizaje de un nivel intermedio en Excel ya que viene el nivel avanzado y allá se miran como dicen funciones o soluciones más avanzadas ¿estamos de acuerdo con esto? De acuerdo muchas gracias también por por la ayuda perfecto ojalá que que sí que pueda aumentar la lo que es la 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 conexión ¿verdad? para que podamos tener más 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 mejores resultados en la clase vean el día de ahora vamos a trabajar funciones que nos permiten capturar cierta información se recuerdan cuando veíamos la función sumar sí conjunto que dentro de la tabla donde buscábamos la información no estaban creados los criterios entonces nosotros creábamos el criterio y luego lo relacionábamos con la sintaxis de la fórmula entonces estas fórmulas que están acá estas funciones perdón nos va a permitir generar información o capturar información para en un momento dado utilizarlo como un criterio o utilizarlo como algún campo necesario para poder correr una función o una fórmula entre esas tenemos la función derecha la función izquierda la función mayúscula minúscula no propio y la función fecha que complementadas a las que vimos en excel básico vienen a aumentar el repertorio la miscelánea o la gama de las funciones que se pueden manejar en excel entonces para empezar vamos a hacer un recordatorio de la función texto si se recuerdan de la función texto que manejamos o trabajamos o en todo caso tendríamos que conocer ya dentro de la de la de la parte de la de de excel intermedio alguien recuerda para qué funcionaba o para qué sirve la función texto alguien tiene una idea para qué la utilizábamos o una de las funciones que describimos en su momento yo quisiera responder esa pregunta licenciado dime dime yo me acuerdo que en una sesión creo hace una semana usted nos 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 recordó de que como para buscar directamente un nombre específico tuviéramos que iniciar con la palabra texto y después darle la referencia de qué columna va a ser el nombre o la información que está ahí a mí me tocó responder la palabra de calendario ok entonces usted dijo que era texto más y cierta cierta de mm que es lo que se ve acá ah perfecto muy bien correcto verdad lo que tú dices vamos a decirlo en otras palabras prácticamente es como para poder utilizar un formato ya que se recuerdan de que excel trabaja máscaras pero al momento de hacer funciones o cálculos él lo sigue viendo como un número esto es igual como cuando nuestra mamá nos dice que uno ya tiene 50 años 60 y te dice es que yo te sigo viendo como mi hijo pequeño si ah pues lo mismo sucede con excel por más máscaras que le ponga o sea que le ponga formato fecha dólares números contables porcentajes para él sigue siendo un número y a veces cuando la metemos en una función resulta que arroja un número por ejemplo como decía Douglas si a este número que está acá este número 12 quisiéramos manejarlo como un formato de tres dígitos o sea que pareciera 0 1 2 o sea 0 12 nos podemos apoyar como máscara por ejemplo con la función formato personalizado le ponemos tres ceros y cuando tú dijiste 12 le va a poner un 0 a la izquierda y ya va a poner una máscara con 0 12 pero cuando hagas una función un cálculo o una fórmula para excel siempre va a ser 12 y va a arrojar un valor como que fuera un número natural cualquiera verdad entonces para que se vaya respetando esa máscara o sea que siempre esa máscara se vuelva una identidad utilizamos la función formato por ejemplo tenemos texto y colocamos la la celda que queremos afectar acá queremos afectar la celda c6 y entre comillas le vamos a poner el formato de tres dígitos como se lo coloco digitándole tres ceros que significa un formato numérico de tres dígitos cerramos el paréntesis y le doy entonces acá si ustedes notan pasó de un formato numérico 12 a un formato texto con tres dígitos me logró explicar con eso bien los que están practicando saquen ese texto saquen ese valor como lo hemos hecho acá para que hagan memoria y recuerden esta parte y cuando lo hayan trabajado me valida gracias dale un perrito nos mandó muy bien ok ya tenemos dos verdad bien veamos el siguiente miren si nosotros quisiéramos poner esta fecha como una fecha larga verdad donde aparezca el día de la semana y los días laborales podemos hacerlo con la fecha larga acá me coloca miércoles 20 de septiembre el 23 le vamos a poner la fecha de ahora mejor 9 de octubre el 23 permita entonces como podemos hacer esta fecha con el formato texto aquí si ustedes notan aquí ya les he dejado como el formato y esto va a ser que lo memoricen que lo guarden que lo tengan a la mano y siempre va a ser igual colocamos la función texto el dato verdad la celda punto y coma para algunos va a ser coma verdad abro este comillas coloco cuatro des que significan el día de la semana por ejemplo lunes nueve de octubre lunes lunes nada más verdad coloco una coma el espacio dos de que significa el día calendario cuatro m para que me ponga me ponga el mes en letras o sea que ponga octubre es increíble como va volando el tiempo verdad se recuerdan que estamos ya por agosto y ya andamos por septiembre verdad para las vacaciones que andamos viendo por ahí y luego las cuatro y que significan years y cerramos el paréntesis cuando le damos enter pues ha transformado esta fecha como un formato texto bajo esa máscara y cuando nosotros la arrojemos en una fórmula en una función nos va a dar esos valores nos va a dar ese detalle lo vimos ok practiquemos entonces tiene que estar así como usted lo tiene digitado si siguen el modelo exacto respetando los los espacios verdad si tú notas aquí después de la coma hay un espacio para que no te quede bien pegadito a la a la coma no pero me refiero en la la columna c7 como usted lo lo puso de modo largo ajá así tiene que quedar así tiene que quedar pero o sea si el resultado es este verdad el resultado es este si aquí lo pones fecha corta o fecha larga el resultado siempre va a ser este no sé si a eso te referís ajá correcto o sea que lo puedo dejar igual al c10 al c8 si por ejemplo lo puedes manejar así mira lo puedes manejar así fecha corta y siempre te va a dar el resultado con fecha larga ajá ok bueno yo pero para mí solo no me puso el año le pusiste si entre comillas si Haceme un favor Ponele En vez de Y De año Minúcula Sí Ah, ahora sí A veces el idioma Ah, ok Está entonces en Spanish quizá Correcto, está en Spanish Muy bien, perfecto Entonces vean Como esto es un repaso, verdad Es un repaso Les voy a dejar indicado Cómo trabajar Para capturar El mes Capturar El día El día El día de semana Y el día calendario, verdad Porque una cosa es El día de semana Lunes, martes, miércoles Y la otra es El día calendario Entonces Si queremos seguir El formato Por ejemplo Tenemos La función Texto La celda que voy a afectar Y con 2D Capturo El día Calendario O sea, el 09 Con 3D O con 4D Por ejemplo Si le pongo Una tercera D acá Capturo Ya A partir de la tercera D Ya comienzo a capturar El día El día El día de la semana ¿Sí? El día El día de la semana Entonces Con 2 Capturo El día Calendario Entonces trabajamos Texto Las 4D Y acá hemos capturado Como les decía El día de la semana Con Las 4M Capturamos El mes En su nombre completo Con 3M Lo capturamos De una forma abreviada Y Con 2M Lo capturamos Con valor numérico El mes Practiquemos Estos últimos Por favor La Perdón De una formabe No lais El día Internacional El día Gracias. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Gracias. La penúltima, este de octubre, con 3M. A la derecha, a la derecha tienen el formato, ¿Verdad? Solo sería de cambiarle. Aquí creo que me he comido una. Por ejemplo, aquí, miren, aquí está la orden, ya está cabal, está en orden. Aquí está como lo que tienen que seguir, miren, C10 es el valor que está en la celda, ¿Verdad? Y el formato que se les está pidiendo, o sea, solo tienen que sustituir el igual, el símbolo igual para poderlo replicar. Así como lo ha hecho Ale ahorita, que lo hizo todo, imagino que siguió el formato, ¿Verdad? Igual ahí puedes seguir el formato, en esa casilla que te ha quedado, el 27, tendrías que poner la palabra texto con el símbolo igual. Y en vez de seleccionar la celda, bueno, seleccionó la celda donde está el 27, y en vez de darle un formato en comillas, le das la otra celda. Gracias. 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 que este valor que está aquí, punto y coma, ¿verdad? Agarra este formato que está acá. Entonces, en vez de escribirlo, entre comillas, solo le doy clic. Y cierro el paréntesis. Entonces, él está tomando un formato que dice factura de venta, correlativo número 27 del año 23. Si tú, en todo caso, quisieras cambiar el correlativo, solo lo cambias aquí. Por ejemplo, factura de compra, ¿verdad? Y ya te cambia aquí también, ¿verdad? Va, ahorita lo... Bien. ¿Alguien más? Muy bien, Sandrita ya sin ver finalizó todo. Solo creo que aquí lo hiciste manual, ¿verdad, Sandra? El FFV, porque veo que lo he puesto en minúscula. Trata de... Entre lo que va en comillas, trata de darle el valor de la celda de la par. Así como lo manda ahorita Ale. Qué bueno que estén participando. Bueno, espero que con este repaso ya no se les olvide la función texto. Si en dado caso no les funciona... Digamos, hay palabras en común, ¿verdad? Que comienzan con la misma inicial, por ejemplo, mes. Comienza con m, al igual que month. Day, de la misma forma. Years, en años. En años y años. Ya hay una variación, ¿verdad? Si no les corre con la years, prueben con años. No sé si son bilingües o qué, la parte del office, pero hay que probar. Entonces, acá nosotros hemos hecho... Vean, por ejemplo, en el caso de las fechas, podemos capturar específicamente ciertas funciones. Pero también hay otras funciones que nos ayudan, por ejemplo, para poder capturar el año. Pónganme atención, vean, la función año solo coloco entre paréntesis. Aquí no le pongo ningún formato, sino que solo le pongo entre paréntesis la función año. Y de esta fecha me está capturando solamente el año. ¿Lo lograron ver? Solamente le puse la función año y entre paréntesis puse la celda. Claro, ¿verdad? El dato tiene que ser un dato, un dato, un dato fecha en que está a la par. Y es una forma alternativa de capturar el año. Para el caso del mes, le pongo mes y va a regresar el mes pero en número y el día de igual forma pero en número. ¿Se ha visto esto? Sí. Bien. My happy birthday. ¿Cuándo es su cumpleaños? El 13 de febrero. ¿En serio? No anden naciendo no anden naciendo en fechas de de regalos porque no nos dan regalos, ¿verdad? Cuando nacemos en el 31 de diciembre, cuando nacemos en el Padre, nos dan regalos. Gracias a Dios el día del Padre y a Jesucristo como nos merecíamos ese día, hemos luchado para que tengamos un día para los hombres. Acaba de pasar el día del niño. El día del niño, ¿verdad? También. Ya se van a inventar el día de la niña algún día, tal vez. de lo que sigo. Y así ustedes pueden ir buscando otras funciones. Arrastrenla y nuevamente, no creo que se les haya olvidado, traten de capturar el año con la función texto y comparen ustedes cuál es más fácil. Creo que la variación va a venir más que todo cuando queramos los queramos los los meses en letra, ¿verdad? Que la función texto me permite tener en letras los meses y los días. el patriarcado estamos bromeando, no vayan a tomar en serio eso. Después podemos salir volando de aquí. entonces utilice la la función año, la función mes, la función día, por aquí ya mandaron un avance del cuadro anterior y tengo una duda con la función fecha en la sintaxis. de aquí y la 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 Gracias. Es que la función día la de tener en formato fecha larga. Pásalo a a general. Aquí. Bien, comparen ustedes cuáles. La función más fácil para trabajar. También estaba viendo ahí, por ejemplo, la función fecha. Miren, que quisiéramos, por ejemplo, que tuviéramos la fecha de esta forma, 23 de octubre del 09. Entonces, ocupamos la función fecha, ponemos el año, punticoma, el mes, punticoma, el día y ya me la, como que me la concatena. ¿Lo lograron ver? ¿Cómo concatenar esto? Por ejemplo, si quisiéramos concatenar esto, voy a agregar aquí una columna y le voy a poner fecha, le doy clic al año, punticoma, mes, punticoma y el día, ¿verdad? F8. Y vean, ya me transformó la fecha en este formato, cuando está separado. Con la función fecha. Ah, en la formula va primero año, mes, día y el reo lo está haciendo Sí, primero va el año, mes y día Solo me quedé ¿Cómo sacó el día en número? ¿Cuál de las dos? ¿Esta? El de arribita, pero donde dice función texto Con 2D Ah, ok ¿Cuál de las dos? Muy bien, se te corrigió, ¿verdad? Bien, avancemos entonces Vámonos a la siguiente hoja En la siguiente hoja Acá tenemos las funciones Vean, función largo Función izquierda Izquierda derecha Función minúscula Y función derecha Y acá tenemos una serie de nombres Escritos de diferente forma Gary Chanon Lemus Orellana, por ejemplo Gary Chanon es Son nombres, ¿verdad? Aguilar de Herrera, Kenny Elizabeth Está escrito al revés, ¿verdad? Primero los apellidos Luego los nombres Aguilar Ramírez Brian Alexis Está escrito al revés Y las fechas que ya estamos trabajando Entonces, la función largo Me va a decir Cuántos caracteres Está utilizando la celda Que tengo acá, por ejemplo Incluyendo los espacios en blanco ¿Sí? Incluyendo los espacios en blanco Por ejemplo Vamos a contar Miren, vamos a contar Tengo Uno Dos Tres Cuatro El espacio en blanco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Y veintisiete Quiere decir que Que este nombre Está compuesto por Veintisiete caracteres Incluyendo los espacios en blanco ¿Cómo lo quiero? Puedo comprobar Con la función largo Le damos clic A la celda Y Pueden notar Que me tira Que esa Ese nombre Consume Veintisiete Caracteres Si lo arrastramos Me va a dar el dato ¿Por qué aquí Les está dando Cinco caracteres Cuando la fecha Tiene toda esta Cantidad de caracteres? Porque Repito ¿Verdad? Para Excel Para Excel Este nombre Que dice aquí Miércoles catorce Para él No es más que una Máscara El verdadero valor De esta fecha Es este número Cuarenta y cinco mil Trescientos treinta y seis ¿Qué quiere decir? Que para Excel La fecha es un número Pero él le pone una máscara Por eso que aquí me dice Que consume cinco caracteres ¿Me explico? O sea Este es el valor Que le da Excel A la fecha El día de El día de ahora Por ejemplo Hoy es Nueve de octubre El veintitrés Para Excel Es el número Cuarenta y cinco mil Doscientos ocho Por eso que la función Largo les tira Cinco caracteres Si ustedes quieren Que les tire La cantidad de caracteres Hay que jalar esta fórmula ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Por eso se la he colocado acá Miren cómo la voy a jalar Le doy Texto La celda Punto y coma Copio el formato ¿Verdad? Y aquí me está tirando la fecha Con formato Y a esto le envuelvo Largo Y hoy sí me está diciendo Que hay Veintidós Caracteres ¿Se logró comprender Este último? ¿No? Sí Sí ¿No, Alma? Sí Ok Les mencionaba, ¿verdad? Para Excel Esto es una máscara Para Excel no existe esa fecha Así como la escribimos nosotros No existe Lo que para él existe es Este número Entonces Si nosotros le ponemos La función Largo Él me va a decir Que está ocupando Cinco caracteres Para que funcione La cantidad exacta De caracteres Colocan la función Texto Con el formato Que les coloque aquí Para que lo haga Una fecha larga Y sobre esa función Colocan la función Largo Y adentro del paréntesis Meten toda la función Texto Y ahí sí les va a decir La cantidad de caracteres Que tiene esa fecha Así es ¿Or? Pues La cantidad de cargo Gracias. Gracias. ¿Lograron descubrir la función largo? Sí, a mí me salieron 26 caracteres, pero creo que porque dice miércoles en lugar de lunes. Ah, muy bien. ¿Tú le pusiste miércoles aquí? Sí, le dejé la que tenía. Ah, muy bien. Muy bien, aprendamos ahora. Creo que por eso es. Sí, sí, por eso, por eso es. Aprendamos ahora la función izquierda, miren. Veamos la función izquierda. Por ejemplo. En la función izquierda. ¿Qué te habías hecho, Irene? En la función izquierda. Nosotros queremos capturar el nombre de Gary. O sea, el nombre Gary. Entonces. La función izquierda tiene la siguiente. Tanto la derecha como la izquierda tiene la siguiente sintaxis. Si habla de izquierda, va a comenzar a contar los caracteres de izquierda a derecha. Y si hablamos de la función derecha, de derecha a izquierda. Si queremos capturar el nombre de Gary, colocamos izquierda, abrimos paréntesis, le colocamos el texto o la celda que quiero afectar, punticoma, y le digo la cantidad de caracteres, incluyendo espacio que necesito. Para que se quede posicionada en esta celda, para que se quede posicionada en esta celda, como quiero capturar el nombre de Gary y está buscando de izquierda a derecha, voy a capturar G.A.R.I. O sea, cuatro caracteres. Le coloco cuatro y acá ya he logrado capturar el nombre de Gary. ¿Lo han visto? Solo hagan esa columna, solo hagan esa celda por el momento, solamente hagan esa celda ahorita por el momento. Porque si quieren capturar, por ejemplo, el nombre de Kenny, el nombre de Kenny tiene una dificultad porque no está justamente a la izquierda o a la derecha, sino que está intermedio. Gracias. 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 Al igual que le hagan, el nombre de Kenny es un primer favorito, tendancese de ajustar. Y otro, un pepperoni sentimental y en el niño o, burPA. Perdona, cardioший, y el reyhérmundo que se convence, el hombre maltrató, mendonada al hombre. Muy bien. Entonces veamos ahora la función derecha. Me voy a posicionar en esta de aquí. ¿Por qué? Porque quiero capturar el nombre de Elizabeth. Vean lo que va a ocurrir. Quiero capturar el nombre de Elizabeth. Acá lo voy a capturar. Aquí lo voy a capturar. Quiero el nombre de Elizabeth. Coloco derecha. ¿Cuántos caracteres tiene Elizabeth? Tiene dos, cuatro, seis, ocho, nueve caracteres. Vean. Ah, pues son diez. Y ya me da el nombre. De Elizabeth. De Elizabeth. De Elizabeth. De Elizabeth. Ok, pero entonces, ¿cómo hago para capturar el nombre este? Miren, el nombre de Brian, ¿cómo hago para capturar Brian? Brian, si ocupo la función derecha, va a contar de aquí hasta acá, pero si ocupo la función izquierda, va a contar de aquí hasta acá, y ahí no está Brian en la primera instancia, ¿verdad? ¿Cómo captura el nombre de Brian? ¿A alguien se le ocurre una idea cómo capturarlo? Bueno, quiero específicamente este nombre de aquí, Brian, y estos nombres no son inventados para que no vayan a pensar, o sea, son nombres de unos alumnos que tuve en otro curso, quiero este nombre de Brian, miren. Entonces, les pregunto, ¿cómo sale más fácil llegar a Brian por el momento? ¿Yéndome de izquierda a derecha? ¿O de derecha a izquierda? ¿Cómo sale más fácil? Un número total de carácter. De derecha a izquierda. ¿Cómo contar hasta dónde llega Brian? ¿Qué me está hablando? ¿Qué me decían para contar hasta Brian? Disociado, ¿y si sería de la izquierda a derecha? Empezando con, porque veo que son menos letras. ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? La izquierda va a ser lo que yo veo frente a mi computador, tanto el suyo como el mío, la izquierda es mi izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿dónde sale más corto? ¿Correr de aquí para acá? ¿O correr de aquí para acá? La segunda opción. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Bueno, hagamos algo. Yo lo que hago es esto, mire, para no estar contando ahí como que fuera rosito, ¿verdad? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Digo, voy a poner una cantidad. Le voy a poner izquierda. Abro el paréntesis, le doy la celda, punto y coma, y le pongo doce. No, perdón, le voy a poner derecha, perdón, derecha, ¿verdad? Porque estamos de derecha a izquierda. Acá he capturado, me faltan dos más, o sea, me faltan la B y la R, entonces sería catorce. Entonces, aquí ya capturé Brian Alexis. ¿Cómo capturo el nombre de Brian ahora? Vean aquí arriba, en la función, en la barra de fórmulas, ¿verdad? Antes de la función derecha, le pongo la función izquierda. Abro paréntesis, lo que estoy diciendo es que la función derecha con su argumento se va a volver como el, como la celda que quiero afectar, ¿verdad? Le pongo punto y coma al final, y capturo Brian que tiene tres, seis caracteres. Y ahora ya me da Brian. ¿Se logró ver? Sí, hemos intentado. ¿Hola? Sí. Ahí les dejo la fórmula. Ahí les dejo la fórmula. Y ya para terminar, regáleme unos minutos acá y luego se pueden quedar practicando unos cinco minutos. Miren, por ejemplo, estas últimas funciones que me van a servir para cuando tenga que corregir a veces muchas malas prácticas. Imagínense que nosotros quisiéramos colocar todo este nombre en minúscula. Vamos a la función minúscula. Lo envuelvo entre paréntesis y obtengo todo el nombre, vean, en minúscula. Si quisiera, por ejemplo, colocarlo en mayúscula, vamos a la función mayúscula. Como está en inglés, ¿verdad? Lo envuelvo entre paréntesis y todo queda en mayúscula. Pero si este que está todo en mayúscula o este que está todo en minúscula lo quisiera poner como nombre propio, ¿qué significa nombre propio? Significa letra mayúscula al inicio, las palabras propias y los nombres. Entonces coloco nom propio y ya me lo coloca como un nombre propio. ¿Se logró ver esas funciones? Minux, mayux y non propio. Bien, practiquen este minutito que falta, entonces vamos a esperar unos dos minutos más para que practiquen la función minúscula, la función mayúscula, mayúscula porque lleva C, ¿verdad? Y la función nom propio. El nom propio construye lo ya sea de la minúscula o la mayúscula que han creado en la celda H, I, J. Solamente si me puede regalar donde está el total de caracteres que ese no lo logré hacer para ver cómo valo de la fórmula para ir poderme ir llegando cómo sacar las demás, por favor. Ahí, mira, ahí solo le ponen la función largo y envolver entre paréntesis y la función. ¿La celda que querés afectar? ¿Lo logras ver ahorita? Sí, está bien, gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No. No, 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 no. ¡No, no, 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 no,ríe! Dios nos vemos el día de mañana, practiquen por favor gracias buenas noches a todos